Hemos estado hoy día aquí en el Parque Sonal Cahuide, inaugurando la fase regional de Lima Metropolitana. Muchísimos chicos y chicas participaron ya en la fase a nivel de UGEL, más de 30.000. Hay que decir que la UGEL 6 ha sido una UGEL estrella, ha tenido el número más alto de deportistas escolares participando y por competencia. Un saludo enorme a todos los chicos y chicas que hacen deporte en la UGEL 6. Yo como ex alumna pandina me siento muy contenta de poderlos saludar. Y ya saben, el deporte es vida, el deporte es salud. ¡Haz deporte! Sí, nos encontramos aquí en el estadio del Parque Sonal Cahuide. Aquí hemos presenciado la participación de nuestros estudiantes de la UGEL 06, trabajando con estos equipos, estas disciplinas deportivas, en la cual están participando las instituciones educativas de la UGEL 06. Y diciéndoles también que desde ya, mis felicitaciones para todos los estudiantes, porque ellos están demostrando que no solamente participan en los conocimientos, sino que también destacan en el deporte. Así que sigan chicos adelante, que tienen todo el apoyo y el respaldo de la UGEL 06. ¡Gracias!